Los amigos que están con santa, así que prepárate. ¡Gilber Producciones! ¡Ahora sí! ¡Díselo! ¡En el escenario! ¡Los hermanos Mamán! ¡Y su grupo! ¡Lágrimas! ¡San! ¡Para toda la gente hermosa y esa! ¡Para mis amigos de Cañaris! ¡La gente hermosa y esa! ¡Abrazo para ustedes! ¡Se la saben sí o no! ¡Cómo dice fuerte! ¡Fuerte! Olvéntame, no insistas en más En la distancia me traicioné Y siempre quiera decirte adiós En la distancia me traicionaste En la distancia me traicionaste En la distancia me olvidaste En la distancia me hizo miedo Que eras feliz Con tu nuevo amor Que eras feliz Con tu nuevo amor ¡Lle mía! ¡Para mí! ¡Eso impreso! ¡Muy! ¡Te la distancia! ¡Echaste el olvido! Y otra vez Arriba esos ánimos Y los palmas arriba Esa palma que suene Arriba esos amaditos señoras y señores Para todas las chicas hermosas Y toda la juventud No me necesitas más En la distancia me traicionas el Solo me queda decirte adiós Que sea muy feliz con tu amor Solo me queda decirte adiós Que sea muy feliz con tu amor En la distancia me traicionaste En la distancia me olvidaste En la distancia me sorprendieron Que eras feliz con tu nuevo amor En la distancia me traicionaste En la distancia me olvidaste En la distancia me sorprendieron Que eras feliz con tu nuevo amor Que eras feliz con tu nuevo amor En la distancia que me hiciste nacer En la distancia que me emocionaste En la distancia que se oponieron Eras feliz con tu nuevo amor En la distancia que me emocionaste En la distancia que me emocionaste En la distancia que se oponieron Eras feliz con tu nuevo amor 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 Pero síguelo bailando